Hola, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Yo soy el hermano Esteban y quiero compartir contigo el día de hoy la palabra de Dios. Antes de comenzar te invito a que actives la campanita para recibir una notificación cada que suba un nuevo video. Te invito también a que compartas esta y otras reflexiones con todos tus familiares y amigos. La palabra no está encadenada. Sábado 3 de diciembre del 2022. Memoria de San Francisco Javier. Te alabaré entre las naciones, Señor, y anunciaré tu nombre a mis hermanos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiado de ti y te responderá apenas te oiga. Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá. Este es el camino. Síguelo, sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembra, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan en el campo comerán forraje sabroso, aventado con pala y bieldo. En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua el día de la gran matanza cuando se derrumben las torres. El día en el que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como la luz del sol, serán siete veces mayor como si fueran siete días en uno. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 146. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Dios. Porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén, y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor, nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, Dios. Dios todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Dios. Aleluya. 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 Ale desamparadas como ovejas sin pastor entonces dijo a sus discípulos la cosecha es mucha y los trabajadores pocos rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos después llamando a sus doce discípulos les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedad y dolencias les dijo vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de israel vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos curen a los leprosos y demás enfermos resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios gratuitamente han recibido este poder ejérzanlo pues gratuitamente palabra del señor gloria a ti señor jesús por las palabras del santo evangelio sean perdonados nuestros pecados la cosecha es mucho y los trabajadores pocos hermanos la liturgia de la palabra de este día es una invitación para que nosotros como buenos cristianos como buenos seguidores de jesús buenos discípulos de jesús los sigamos los sigamos y obedezcamos sus palabras por supuesto pero bueno para seguirlo hay que ser personas de bien cristianos ejemplares no y el día de hoy fíjense que celebramos la memoria de un santo que se caracterizó por esto celebramos la memoria de san francisco javier quien fue de origen español y fue de los primeros discípulos de san ignacio de loyola de la compañía de jesús los jesuitas él fue misionero en el oriente y en pocos años evangelizó india y japón murió en el año 1552 mientras se encaminaba a china es considerado patrono de las misiones católicas hermanos ya decían un inicio el evangelio dice que la cosecha es mucha y los trabajadores pocos qué bello sería que hubiera trabajadores como san francisco javier que se lanzó a evangelizar países y tierras lejanas a su ambiente se fue a la india que estaba en un ambiente de religión completamente distinto al cristianismo se animó también a ir a japón que tenía mucha violencia a china que eran lugares también muy muy lejanos y bueno qué genial sería que nosotros también nos animáramos a ir aquí a compartir el mensaje de jesús con todos aquellos que lo necesiten con las ovejas descarriadas las ovejas que andan sin pastor dice el evangelio hermanos que jesús cuando los vio se compadeció porque andaban como ovejas sin pastor y a veces nosotros andamos así yo estoy seguro que tú te has sentido así yo me he sentido así algunas veces no e incluso tu hermano los al observar a la sociedad al observar a los jóvenes al observar a tantas personas viviendo en pecado alejadas de dios podemos experimentar esta misma sensación que jesús sentirnos atenuados porque vemos ovejas sin pastor que están desamparadas extenuadas que están alejadas de dios hermanos y podemos ser nosotros estas personas que los ayuden o las ayuden a acercarse a dios o tal vez somos las ovejas nosotros no que estamos alejadas de él y que hacemos nuestra lucha diaria por intentar acercarnos pero si tú estás escuchando este audio es porque ya te estás animando a escuchar la palabra de dios y a seguirlo recordemos que una vez que somos discípulos de dios podemos también después convertirnos en apóstoles la palabra apóstol significa enviado tal y como hace jesús con estos 12 no los envía y les dice vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos y los manda a curar a liberar demonios les encomiendo una misión hermanos dios tiene preparada una misión para cada uno de nosotros sólo que debemos descubrir cuál es la misión que nos tiene así que preguntémosle el día de hoy un momento de silencio en un momento de oración señor que quieres que yo haga por ti que puedo hacer por ti será que puedo ayudarte a motivar a estas personas que andan como ovejas sin pastor o será que me vas a mandar a proclamar tu palabra y no necesariamente significa irte de misión a china como lo hizo san francisco javier hermano desde tu casa desde tu familia tu hogar tus cercanos dar testimonio de dios dar testimonio de su amor y procurar si formo parte del grupito de ovejas acercarme a dios y al mismo tiempo motivar a más ovejitas que están lejos del rebaño a conocer la verdad y la vida amén alabado sea jesucristo sea para siempre alabado para pasar bien el día querida y tierna madre mía maría amparame cuida de mi inteligencia de mi corazón de mis sentidos para que nunca cometa el pecado santifica mis pensamientos afectos palabras y acciones para que pueda agradarte a ti a jesús dios mío y contigo llegue al paraíso jesús y maría denme su santa bendición en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén muchas gracias por escucharme el día de hoy te invito a que te suscribas a mi canal ya que me sigas en todas las redes sociales como arroba esteban moreno ssp el buen dios te bendiga abundantemente hasta la próxima y recuerda que la palabra no está encadenada y y y y y y y Gracias.